buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias como siempre por todo el apoyo y por todo el amor que le estáis dando los vídeos gente vamos a seguir por favor ayudarme con esta racha que estamos últimamente que no que no estamos últimamente que no amigos a ver qué tal nos depara hoy tío vamos a ver qué tal nos depara hoy anda empezamos muy bien en todos los hartos chavales así me gusta hombre hay que empezar fuerte hay que empezar nerfeando o no ya está habrá que empezar hombre al carajo qué barbaridad habrá que empezar anoche vale no está bien así o no hay que empezar hay que empezar fuerte y es el cero qué tal tío aro es viernes y hay que empezar con gachondeo con ganas con e o no o no hay que empezar fuerte estamos viernes y claro primer primer ítem el fire main pues ya está hola vent aquí estamos viendo tu directo antes de trabajar salud de chile salud de españa tío hey sergio qué tal cómo estamos mira toma mochilita está bien de la isa y por tu cuerpo de huerto jugar madre mía soy una mala influencia chavales soy una mala influencia tío cago en la más qué mala toma y vámonos anda ahí está monedas ahí a punta pala vámonos a ver quién está aquí esto qué es vale no está mal vale pero por ahora no lo voy a pillar por ahora no lo voy a pillar o si no chavales o si para tener más velocidad y velocidad de disparo ahí al carajo venga venga no le dispara a la araña por si acaso sabe me pica la nariz tío mira con la carita de hubu carita de niño de niño bueno vale vale fuera bueno todo tu frente sinvergüenza bueno venga fuera eso no eso no lo quiero yo eso es que encima te estalla en la cara es buena fabric qué tal tío cómo estamos es que no quiero disparar es de cerca tío tú sabes lo que puede pasar no bueno albercuber qué tal tío vale fuera di emperor vale una llavecita toma qué alegría empezar así eh o no uy la vela escúchame eh ni tan mal eh escúchame que la vela ni tan mal tío dios la vela azul en estos momentos oye no te lo digo no te digo que no eh no te digo que no tenemos una bomba encima vale tenemos una bomba encima y qué tal mel cómo estamos qué dice esa gente que estamos aquí que como estamos a viernes vale pues yo digo venga va vamos a pillar el firemine de primer objeto eh hombre para acostumbrarnos pues si sale un tú sabes no un edem blessing nos toca firemine para acostumbrarnos ¿sabes o no? claro que no enteráis chavales que está la cosa muy mala vale vamos a ver aquí correcto eh eh está la cosa está la cosa muy mala chavales está la cosa muy mala anda y encima el cofre este vale vale tenemos una llave para comprar y la bomba vale buenos días mondongo qué tal tío cómo estamos aquí estamos tío que hoy sí que me he despertado bien tío hoy me he despertado guay para ir a gimnasio he entrenado guay como siempre porque os lo juro tenía como acumulación de cansancio de todo lo de todo el fin de pasado eh mira que aún así he ido el martes y miércoles también a gimnasio ¿no? pero ayer tío me desperté como diciendo yo no tengo ganas de nada de ganado ¿sabes? y además mañana voy a ir también para que veáis vale fuera vale más rango bueno tú sabes ¿qué tal has comido? pues mirad muy bien oye dejaste varias cacas sí, sí voy voy a mirar de todas formas voy a comprar la llave preparado para navidad yo es como un día un día cualquiera la verdad porque yo no celebro la navidad no celebro la navidad tío que todo correcto todo bien todo correcto todo correcto amigos vale lo que voy a hacer es llevarme esto y esto vale voy a llevarme esto y eso y voy a abrir aquí no está ahí vale no voy a abrir la sala del tesoro ¿vale? porque tengo una carta de ETP tengo una carta de ETP para ir aquí ¿vale? y a la sala del desafío pillar el ítem e irme al boss ya ¿no? ¿sabes? pof pof cuidado ese rey que dice el tío se escucha poco la música del juego se escucha muy bien entonces ¿pa año nuevo? pues no no tampoco tampoco yo este año relajado no voy a ir a ningún lado tío puede que a lo mejor haga puede que a lo mejor espérate puede que a lo mejor haga hasta incluso streaming fíjate vale eso me interesa vale vamos a romper aquí vaya no está ahí cuidado cuidado y Isaac ¿qué tal tío? eres muy bueno jugando gracias llevo más de 5.000 horas jugadas gracias se agradece un montón amigo cuidado cuidado ah ah estate quieto hombre vale voy a pillar esto vale aquí miedito ahí porque es que no quiero disparar cerca del bicho ¿sabes? hola flores ¿qué tal tío? vale estoy buscando donde podría estar vale Andrew y el maldito beso gracias por el follow chavales si me gracias gente vale a ver donde podría estar la secreta sin ver el mapa porque ya ha explotado aquí y debería estar ahí debería estar aquí en medio y ha explotado ahí y no ha salido nada podría estar aquí arriba podría estar aquí arriba ahí espérate aquí correcto lo hemos hecho bien vale falta la super vale falta la super vale fuera que la super debería estar ya cerca eh la super o debería estar aquí no vale yo no sé cómo hacen para encontrar la secreta muchas horas muchas horas a la Isaac vale fuera tenemos más tears vale se supone que si yo le doy ahora espérate voy a mirar antes vale espérate vale se supone que yo le doy ahora me voy a la super correcto vale tears down no vale mira aquí estaba vale ahora me voy al espejo vale me voy al espejo vamos a intentar vamos a rellenar podemos ir a pacto vale buenos días Kazumi a desayunar contigo de fondo sí señor ole vámonos todo lo harto tío todo lo harto cojones mira otra vez me sale la trampilla aquí tío en este lado tío qué coraje me da qué coraje me da que me salga esto aquí tío de verdad y al error también si nos si nos da tiempo sí tenemos que recargar si nos da tiempo sí tío porque yo ahora recargo esto cuidado vale ahora me voy me voy ahora a la parte de afuera cómo estamos muy bien verde tío hoy ya me siento muy bien tío porque como os dije durante toda esta semana he estado muy reventado no me gusta ese ítem lo siento por lo menos hemos ido a pacto y ahora ir a la sala del error vale lo que sí quiero pillar de la tienda vale pero espérate espérate antes antes que nada quiero hacer otra cosa he estado reventado durante toda esta semana porque por ejemplo yo vine el lunes pero el lunes estaba ya despierto desde muy temprano para llevar a otro compañero a la estación y luego hace tiempo para luego irme irme yo no llegué aquí ultra hiper mega reventado vale y aún así al día siguiente el martes fui al gimnasio y todo eso como un día normal ya hostia otra vez cuidado espérate uff vale yermit andrew buenos días si verde lo que pasa es que el fin de pasado estuvimos en la gamergy de madrid vale estuvimos en la gamergy de madrid tío y claro aunque nos lo pasamos ultra hiper mega bien sí que llegué muy pero que muy reventado tío muy reventado y yo ¿sabes? uff vale espérate vale voy a mirar si puedo hacer más cambio aquí ¿vale? porque si no compro lo que hay prefiero esto prefiero esto la verdad lo siento por la otra vale 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 vámonos a reventarse porborones yo ya estoy comiendo porborones ah ¿cómo hago para que me toque cosas buenas? bueno tú parece que nunca te has pasado por aquí porque últimamente estoy perdiendo muchas veces yo quiero turrones wow oh turrones eh rompe todas las cacas tal vez tenga suerte y puede comprar tarjeta dorada si sale moneda pues si vamos a romper las cacas vamos a romper las cacas uy que me he metido aquí sin querer vale podemos ir a la sala del error eh que además la sala del error podría salir incluso más monedas eh mismas sea a tope tarjetazo hostia espérate a ver estaba ayer tengo me descargué como más más vídeos vale más memes vale pero lo he estado poniendo y no me sale tío no me sale tío porque me descargo unos cuantos memes que me ha encantado tío para ponerlo en los puntos del canal y no sale el vídeo el coraje me ha dado eso y encima que hago los mismos eh pero no sale no chavales no sé venga va moneda de 10 a que si a ver descuento al menos si hombre tengo dos tengo dos monedas y yo preferí llevarme la sí ocho ocho ahí está ocho nada chavales al carajo ojo que tenemos diarmi encima eh que tenemos diarmi encima que nos podemos noo noo hijo puta vale 14 que nos llevamos la membre chavales que nos llevamos la membre chavales ¿está bien o no? ¿está bien o no? espérate que creo que había madre mía y la suerte no 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 es lo que tiene buscar la suerte si yo si yo no hubiera ido al error y me hubiera dejado no la suerte hay que buscarla amigo confusión milgrado de la espalda correcto no amigo ¿tú crees que hasta donde yo he llegado aquí es suerte también o no? ¿eh? la suerte siempre está ahí pero claro gracias a la constancia gracias a la constancia tenemos esa suerte entonces claro vale aquí que que había nada vámonos con fire mine eh cuidado tu lozanito ¿qué tal tío? vale vamos a ole vale 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 está bien está bien ¿no? hostia es la secreta normal ¿cómo? fire mine con los cosas peligrosas correcto es que estamos a viernes ¿sabes? es que estamos a viernes entonces tenéis que comprender que el viernes que el viernes es para estar de cachondeo ¿sabes? y el fire mine lo pillé de la primera sala del tesoro que salió ¿vale? muy buena crepi ¿qué tal tío? ¿vale? ¿vale? viene de riesgo y viene de acción que es lo que os gusta a vosotros el acción ¿vale? mira, mira a lo mejor está aquí no ole que bien aprieto los botones nada tampoco está aquí hola Nash ¿cómo va esa? pues mira por ahora a mí se me ha ido un poco la olla porque se me ha ido un poco la olla porque he pillado el fire mine desde desde el primer piso entonces pues un poquito fatal de la cabeza estamos perdiendo sí pero la risa no va a faltar amigo la risa no va a faltar compañero porque ya incluso estamos acostumbrados a pillarnos el fire mine con titan lost ¿sabe o no? ¿podría estar aquí? aquí está la super correcto muy bien Wari muy bien Wari ole ole ahí vale por ahora no hit shhh vamos a tocar madera ¿vale? no vamos a hablar muy harto que está la cosa muy mala que está la cosa muy mala no vamos a hablar muy harto porque si no nos escuchan y se lía ¿vale? bueno por ahora tú sabes no voy a pillar bueno sí la verdad que sí no no yo revivo como the lost no revivo como como láser anda no tengo para ir a pacto para ir a pacto no puedo ir a pacto chavales al final con este no puedo ir a pacto una putada una putada había batería y yo vaya no podía pacto chavales qué pena qué pena no porque necesito recargar esto este ítem está activa lo que hace esta activa lo que hace es que te lleva a salas que no haya que no hayas visitado ¿vale? y una vez que tú visites todas las salas incluidas la secreta y si no ha salido pacto te tepea pacto ¿vale? una vez que te tepea pacto y tienes otra carga te lleva a la sala del error ¿vale? te lleva a la sala del error amigo ¿vale? vamos ¿vale? ¿fuera? ¿vale? ¿vale? vale cuidado 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 que está la cosa muy mala vale aquí no puede estar la secreta estoy ahora pendiente de la secreta ¿vale? lo bueno que podemos entrar aquí a las curses que son better curses ¿vale? tenemos ya primer ítem de guppy ¿vale? puede que esté aquí la secreta no el mayor logro me he levantado más animado tío porque la verdad es que toda esta todo lo que es el fin de TheGamer y tal tío acabé reventado tío acabé reventado tío y es una barbaridad ¿sabes? que es el Infinity esto completar los tres archivos al cien por cien sí hoy sí he ido ayer ayer no fui a montar aquí completar los tres archivos al cien por cien dios de la isa mamadísimo vale vale todo a su tiempo compañero todo a su tiempo esto es un gulp tío bueno tú sabes a ver puede estar aquí tampoco no le puede estar la secreta de los cojones vale fuera fuera cuidado ahí está agua agüita ¿cuántas horas le meto al juego? ¿cuánto tiempo le metes al juego? pues los tiempos que yo estoy aquí en streaming tío unas entre tres y media cuatro cuatro horas a lo menos cinco depende de cómo surge el día porque muchas tardes tengo que hacer cosas tío vale yo por mí estaría prácticamente el día entero aquí tío ¿sabes? porque yo soy un puto un puto viciado tío hace cuántos juegos desde 2014 pero en streaming hace tres años en streaming hace tres años tío vale vale más daño me lo llevo titan lost es mi personaje favorito chavales además estamos intentando hacer un world record de rachas ¿vale? con este personaje que tenemos las capacidades ¿vale? pero ¿qué está pasando en estos días? que no está saliendo absolutamente en nada tío la run se me está revelando mucho mis decisiones son malas últimamente también esto es Isaac amigos esto es Isaac vale sigue la broca hombre claro buenos días Job Isaac es el juego que por coger un solo ítem mal puede correcto aunque tú vayas muy roto tío aunque tú vayas muy roto tomas una mala decisión ¿vale? por lo que sea y se te puede ir al carajo ¿eh? se te puede ir al carajo con lo que sea tío vale aquí sí podemos ir a la sala del error chavales faren que tal por eso aunque tú lleves tropecientas mil horas tío da igual lo que tú hagas ¿vale? es que da exactamente igual tío me pasó a mí ayer iba al final verdadero con Bethany y tomé Abaddon sin saber qué coger eso yo a veces incluso lo he pillado sin acordarme ¿sabes? ¿te hablas en inglés? sí mi amigo podemos hablar en inglés pero no demasiado que por fin es viernes sí correcto por fin es viernes vale he visitado todo ¿no? voy a entrar aquí claro we can pick in lio es que quiero pillarme no no puedo no puedo quería pillarme restock pero no puedo a no ser que un de estos sea un telepil vale no no me quiero no me quiero dejar el lázaro ¿vale? no me quiero dejar el lázaro venga va vale esto velocidad no lo quiero bueno si lo quiero pero no me hace falta ahora ¿para qué sirve el lázaro? para es como una vida extra ¿vale? rezucitas tío ¿vale? por lo menos hemos descubierto esto tenemos buenas monedas tío esperemos que en la tienda que vaya a salir ahora sea buena tío con máquina de cambio y todo eso ¿vale? ¿vale? podemos entrar aquí ¿vale? nada vámonos ¿vale? cuidado que son muchas explosiones juntas y yo dios dentro de lo que cabe ¿vale? lo estamos llevando lo estamos llevando bien cuidado nada tampoco hijo mira que estamos abriendo muchos cofres rojos agüita de coco gracias por ese follow bienvenido a tiktok a tiktok digo a twitch madre mía entre tantas plataformas se me va la flama ya se me va la flama tío eso no me sale en bomba troll eh o no eh cuidado a ver espérate ¿quién queda? uy hay planetario eh sol ¿vale? me gusta sol ¿por qué? porque te quita la maldición cuando vences al boss a la vez te llena el mapa ¿vale? te revela el mapa y a la vez te rellena la activa ¿vale? que eso es muy importante tío pues está aquí la super ¿correcto? nada vale voy a mirar esta sala porque tiene pinta de que esté por aquí la sala del tesoro y la hola Dani ¿qué tal tío? ¿cómo estamos? ¿nos agarra pastillas una buena estrategia? sí ¿por qué? porque hay más malas que buenas amigos te puede tocar un telepil y te puede llevar por ejemplo a la sala del curse ¿no? te puede tocar un tex down que ya me tocó la primera pastilla que yo me he tomado antes es un tex down amigo y hay más malas que es buena Javi vámonos ahí grande que dice el tío ¿vale? nos pillamos esto a ver vamos a darle aquí ¿qué me ha tocado? me ha tocado vale no me ha dado ningún Eden Blessing ¿vale? porque si me toca un Eden Blessing ¿cuándo se pone dorado un trinque? aleatorio aleatorio tío totalmente aleatorio a punto de comer grande que aproveche tío ¿por qué de a los cofres sin abrir porque son un estorbo no me sirve para nada no me sirve para nada compañero cuidado vale abrimos aquí llevo más de mil horas y no vi ni un trinque dorado porque aparece muy pocas muy pocas veces hay una baja un baja porcentaje de probabilidad de que de que sale trinque doradito ¿no? que miedo tío ¡ay! que le he dado sin querer tío me creía que llevaba el whoopie me cago en la madre que me parió tío ¿te has comido ya? hombre yo he llegado he llegado del trabajo he ido al gimnasio y he comido antes de iniciar yo es que como muy temprano todavía tengo horario londinense ¿vale? tengo horario londinense tío yo como muy temprano yo he comido sobre la una cuando he llegado aquí he comido a esa hora lo he pillado yo sí pues claro yo hasta las seis más o menos cinco cinco y media seis no termino entonces para estar así como hasta las seis ni borracho vamos aparte de tanto que hablamos tanto que te baja te quita mucha energía ¿vale? te quita mucha energía tío la verdad feel like I'm walking on sunshine tu horario londinense correcto no eso porque estaba reventado estaba cansado por toda la por todo el fin de no prefiero esto hermano que hora es allá son las dos menos tres minutos tres minutos para las dos amigos vale vamos a reventar esto un momento vale 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 fuera claro yo es que llevaba desde el jueves llevaba desde el jueves hasta el lunes que es cuando llevamos a maxi y luego ya dale javi cuídate tío vale cuidado vale os habéis dado cuenta chavales que todavía no me ha salido ninguna holy os habéis dado cuenta que todavía no ha salido ninguna holy tío que está la cosa muy mala ole gracias gracias a ti abuelo como andamos muy bien lo noté vaya rancid holy si holy llevando fire mine con dos cojones con dos cojones eh vale espérate vamos a hacer una sala más vamos a hacerle una sala más tío y vamos a esto no me ha tocado nada de sorteo de navidad pero me ha tocado una cesta de navidad ole yo la verdad que no sé porque yo me compré un décimo allí en madrid porque siempre mi madre me pide cada vez que yo vaya de viaje pide un un décimo vale entonces yo ojo casi nos queda un ítem un ítem de guppi se vale ole we vale dios que hace la transformación de guppi hace que vueles vale a nosotros no nos afecta pero con cada hit que hagamos vale eh he disparado tío automáticamente he disparado por reflejo tío he disparado por reflejo tío la primera vez que me que me da eh la primera vez que me que me da chavales es una de las es la mejor transformación ¿vale? del juego para mí es la mejor transformación del juego tío vale espérate vale vale de todas formas puedo hacer yo esto ¿por qué? porque de todas formas voy a dios vale espérate ay ay vale pues nos quitamos nos quitamos la cosa esta tío nos quitamos la explosión del porque porque el firemine explota dependiendo de la suerte que tú tengas ¿vale? y nosotros con el perfection ¿vale? nosotros con el perfection tío pues pasa eso ¿no? vale pues me llevo yo el sol de lázaro nos vamos a la sala del error ¡ah! no hay sala de error pero ni una pero en menudo sinvergüenza ¿eh? ni una holy card tío ni una holy card vale vale me creía que me iba a llevar a la sala del error pero no ¿cómo se llama el mod? no es ningún mod es un ítem del propio juego se llama el ojo de guppy todo el mundo todo el mundo pregunta si es un mod madre mía hay que echarle horas ¿eh? chavales hay que echarle horas vale aquí ya chavales aquí ya no tengo que ir a la sala del error porque te lleva a la a la ruina te lleva a la ruina chavales vale voy a abrir esto vale ¿saludas? hola hola buenas tardes puedo hasta bendecir a la gente para que tengáis una navidad muy buena navidad para que yo bendiga en el nombre del padre espíritu y hacía tiempo que no bendecía a nadie cuidado amén amén vale espérate estoy estoy muy pendiente ¿vale? ahí 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 ese por si caso yo lo dejo ahí por si sale una cosita una cosita ¿no? pues si sale un llame inverso ¿no? chavales amén amén padre un día voy a ponerme una sotana de esta y os hago aquí una 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 misa de Wati que se haga su ahí está vaya no ha salido no sale uff vale nada vale vale espérate por lo menos tengo el firemine con las moscas tío con la cabeza de guppy que eso ayuda bastante uy esto a lo mejor lo quiero lo quiero yo también esto a lo mejor lo quiero yo también porque son muchos bichos y está la cosa muy mala está la cosa muy mala chavales puede que me lleve el trinque este porque vamos sin vida bueno sin vida vamos siempre vamos sin joli siento el poder de la bendición de Wati hombre por favor otra vez el cruz de Tai que esta vez me lo voy a llevar porque ya no me afecta vale vale falta la super vale y podemos ir a pacto al menos vale cuántas veces he dicho vale en una frase muchísimas veces ¿no? vale espérate voy a buscar la super vale vale os lo juro chavales yo no esta vez no lo digo en broma ni nada pero que no es fácil comunicar os lo digo muchas gracias chavales por todo el apoyo que le estáis dando a Titoque que no es fácil comunicar no es fácil estar hablando hablando comunicar para hablar el tema de que si por ejemplo el chat no está muy activo tú tienes que seguir hablando comentando el juego vale Jorge canto ¿qué tal? vale que no es fácil tío además a una persona como yo que no está acostumbrado tanto a hablar vale pues a veces cuesta ¿no? conseguí el Infinity Tobias la primera vez que he conseguido el Infinity yo empecé un 31 de marzo que es cuando salió Repentance y lo conseguí 15 de septiembre de ese de ese mismo año yo me he grabado una vez comentando y jugando y es dificilísimo claro es que está hay que estar siempre comentando tío claro es que es que es eso que no es fácil tío además a una persona como yo que no está tan acostumbrado a a comunicar ¿no? tengo el mismo top que tú al final de la explicación de la reunión y siempre digo vale ojo pues ya está pues ya está pues ya está es que eso yo por ejemplo respeto mucho a TheGrefg tío vale porque ya lo vi lo vi en persona en LaGamergie tío presentando hizo un evento de Fortnite vale allí en presencial y el tío eso no lo valoran mucho la gente y el tío hombre ya estar acostumbrado ¿no? pero los primeros pasos que ha dado para hacer ese tipo de eventos y presentarte ante tanta gente eso es que tener huevos con 24 años tiene el chaval ¿vale? sale Sipin gracias por el follow el Infinity es completar los tres archivos al 100% ¿vale? y yo a TheGrefg en ese en ese aspecto lo respeto tío porque hay que tener cojones hay que tener cojones que aún así llevándose el tío gana una barbaridad y aún así haciendo este tipo de eventos ¿no? y eso hay que valorarlo tío para nosotros que consumimos bueno en plan a lo que os gustáis Fortnite y todo eso ¿vale? ¿para qué sirve esa máquina? esta máquina sirve porque salen cartas ¿vale? y yo lo que estoy buscando es una holy car ¿vale? porque ya no me hace falta los dineros y yo os digo tío que yo que sé si al día de mañana surge cualquier cosa y me metan en un escenario ¡buf! yo me pondría muy nervioso tío pero claro al TheGrefg ahora seguro que lo habrán preparado bien y tal y cómo saber hablar ¿no? espérate vamos a pillar esto Dios no ha salido el trinque ¿no? de la caca ¿no? estoy haciendo un mismo aseo chavales porque estoy buscando una una holy car ¿vale? pues eso chavales aunque TheGrefg a veces la cague y otros streamers la cague también porque a veces estamos muy muy expuestos y a veces incluso decimos las cosas sin sin pensarla o no nos damos cuenta ¿no? pero los trabajos que hacen para espérate nada los trabajos que hacen para tener un buen contenido para nosotros tío eso hay que valorarlo chavales vale pues nada yo me llevo a Guppy yo esto no ojo chavales hemos cobrado ¿de dónde? esta vez ¿de dónde hemos cobrado? porque ya hemos cobrado de Twitch antes no sé si es de mi trabajo amigos ya sé de dónde de YouTube qué bonito es esto qué bonito es esto de YouTube hay que comer por todos lados chavales hay que farmear por todos lados vale con el tema de esta fecha ahora es 30.000 sí, sí, sí yo voy a estar todos los días tranquilos chavales que yo estaré todos los días tío he ido a pacto chavales no somos Guppy somos Guppy somos Guppy y mira que nosotros llegamos antes al escenario ¿vale? para ver como para ver como como era y todo eso y ya faltaban como yo que sé unos 15 unos 15 minutos y The Grefg estaba ahí muy expuesto tío ahí como controlando ¿no? diciendo que se iba todo bien y tal y eso también se que es un tío que trabaja bien es un tío que joder trabaja muy bien ¿le gusta el pan? sí pero no lo como mucho últimamente hacía ya tiempo que no como pan a veces me hago yo unas tostaditas ¿vale? bueno sí que es verdad que por la mañana me hago mis molletitos con me hago mis molletitos con tomate con jamoncito y todo eso ¿no? pero poco o en general y a veces mis tostaditas por las por las por las noches también también cae ¿sabes? unas tostaditas para reventar el día ¿sabes? y me encanta el pan y por suerte mi padre es pan hostia entonces te da el pan justo recién sacado del horno ¿no? que sinvergüenza que sinvergüenza oh que bueno está eso tío ¡zae! feliz viernes ¿qué tal? rico y calentito tío que bueno qué bueno ella qué bueno ella yo me acuerdo cuando era cuando era pequeño siempre que nos mandaban nuestros padres a comprar el pan yo siempre me comía casi un cuarto de calentito ¿qué es eso? calentazo buenos días tomate ¿qué tal? y siempre me comía el pico ¿vale? o a lo mejor me como un poco más de pan porque era a veces lo pillaba recién sacado del horno ¿no? dios todo calentito y crujiente ¿eh? de camino es lo típico ¿sabes? es lo típico quien no haya hecho eso no tenía infancia chavales vale chavales las holies existen o no alcalado no quiero ni ir a ningún lado vale me voy a llevar esto me sirve ¿vale? vale me llevo esto menos mal que me quedo yo quieto tío porque si no no ve a la que hubiera hubiera molillado patico ¿qué tal tío? ¿cómo estamos? bienvenido hombre yo digo chavales hoy ya estoy mejor estoy ya recuperado no sé si estoy recuperado al 100% ¿vale? pero sí que es verdad que estaba muy reventado tío que ayer ni siquiera fui a gimnasio tío por el tema de que me levanté sin ganas de de nada ¿no? lo logré igual tío lo logré al fin te agarré en vivo ¡vámonos ahí! ¡en toro harto! y yo que le deja de vivir ve como no me gusta homing vale fuera vale vale ¿ves? hemos quitado la maldición y mira como ahora se ha quitado gracias al planetario sol ¿no? pues vale aquí nadie habla de eso pero nos pasamos la run con el firemine desde el primer piso cuidado y eso que lo agarré yo lo agarré yo porque quise cuidado desde el world record era 32 ¿en qué momento se transformó en 44? no en 45 ¿sabes? en 45 amigo puedes bloquear todos los tainters ¿qué me recomiendas desbloquear ahora Wati? el ice climber ¡Dios! de las Ness pues nada chavales dale like compartid el canal suscribirse y que estéis ¡Dios!